La leyenda de Zelda El 21 de febrero de 1986, la primera copia del juego fue lanzada en el mercado japonés para el sistema de entretenimiento Nintendo, iniciando de tal manera una serie de secuelas que incluyeron libros, programas de televisión y probablemente la comunidad de fanáticos más grande que se tenga registro sobre una serie de videojuegos. El título fue lanzado en los Estados Unidos un año después, teniendo un éxito arrasador. La leyenda de Zelda es una serie de videojuegos de acción-aventura creada por los diseñadores Shigeru Miyamoto y Takashi Dezuka. A lo largo de los 14 títulos se describe las heroicas aventuras del guerrero Link, el cual debe enfrentarse a peligros y resolver acertijos, con los objetivos principales de rescatar a la princesa Zelda, derrotar a Gandondorf y salvar su hogar, el reino de Hyrule. Desde su lanzamiento, la leyenda de Zelda se ha convertido en uno de los juegos insignia de Nintendo.